La Universidad Pontificia de Salamanca se dedica a la enseñanza desde el siglo XIII. Más de 70.000 alumnos han pasado por nuestras aulas. Su formación es lo primero. Dicen que los profesores aquí es muy responsable y eso es la vela. El profesorado tiene vocación de servicio, alta calificación académica e investigadora. Salamanca es la ciudad universitaria más antigua de España. Es el origen de español. Todo el mundo viene aquí para estudiar. La enseñanza del español se ha consolidado gracias a los acuerdos o convenios con universidades e instituciones educativas. Además, formamos parte de los centros educativos avalados por el Ministerio de Educación Chino para impartir clases de lengua y cultura españolas. La Universidad Pontificia de Salamanca ha diseñado diferentes cursos de español siguiendo las directrices del marco común europeo de referencia. Salamanca habla español más puro del mundo. En el aula buscamos la excelencia académica a través de las mejores y más novedosas tecnologías junto a una atención personalizada. Las profesoras también me ayudan mucho, mi pronunciación, mi programa, mucho, mucho. Especialmente nuestro grupo como una familia. Nuestra clara vocación docente hace que siempre sea una alegría recibir en nuestras aulas a alumnos de otras nacionalidades conscientes de la riqueza cultural que ello nos aporta. Me gusta España, me gusta Pontificia.